Eso me gusta, ¿eh? Pobre de aquel que sepa que ya lo tiene, que crea que ya lo tiene todo sabido. Ella es, como digo, muy exigente y está ahí apretándome hacia la madre. Estoy muy conforme, pues venga, ahora tiene una segunda oportunidad y yo sé que ella lo va a hacer divinamente. Además es una canción que poca gente se atreve a hacerla. Porque piensan que esta canción es como que no tiene chicha. Y hay que saber cantar e interpretarla bien, ¿eh? Porque decir aquello que me voy a quedar compuesto y sin novio no es fácil decirlo. Yo no la he cantado nunca, pero yo hasta hace bien poco decía, me voy a quedar compuesto y sin novio. Lo que pasa es que Dios ha sido generoso y me ha puesto a mi Mario por medio. Y ya estoy hasta casada, ¿eh? Así que que nadie pierda la esperanza y ella mucho menos que tiene 17 años. Lo que pasa es que sí es verdad que está muy bien que rescate estas canciones que son conocidas pero que quizás no todo el mundo se atreva a cantarlas. Como digo, compuesto y sin novio es la canción que ha elegido y que va a estar acompañada por la Escuela de Bahía José Lucena. Esta joven artista, vaso doble del año 44 de Quintero León y Quiroga que fue incluido por Juanita Reina, la reina de la copla, en el espectáculo Solera de España. Y además, nuestro artista por excelencia en la copla de Málaga, Miguel de Molina, también la versiona, eso sí, adaptándola a cantar compuesto y sin novio. Él tampoco pudo hacerlo demasiado porque, como conocen ya su vida, desgraciadamente tuvo que marcharse de España sin poder saborear las mieles del éxito. Sí que lo hizo en Argentina y por otras tierras y aquí se quedó con la pena, sobre todo de no cantarla en Málaga porque en Málaga no llegó a cantar él como él merecía. En fin, anécdotas aparte, vamos a disfrutar de la voz y de la interpretación de este tema compuesta de sin novio con un poderoso aplauso, por favor, que lo necesita Judith María. ¡Gracias! Yo tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó, tuvieron que estirumbele con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo que es tanto, catrocia, cabeza de esa familia que unos cuantos kilos era con el barbero. No me he casado del quebraero de las cabezas, yo me he librao. ¿Por qué no te casan, niña, pisando los gachejones? Yo soy compuesta y soy odio porque tengo mis razones. Marilio, suegra y cuñado, y es niño, y uno de quilla, de la plaza, de la clipe, de tu madre, de la migrida. Son muchas complicaciones, solteras pa' toda la vida. Señores, a mí no me casan nadie, que no, solteritas, ea. Me encuentro yo al matrimonio, por ojos me mojo en el café, la cara va a milagrao porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las casas y con las fuerzas duran a ti, le meten a parima de las cucharillas, con la nariz, con el barbero. No me he casado y en el martillo de las cucharas, Dios me he librao. ¿Por qué no te casan niña, dicen por los gachejones? Yo soy compuesta y soy odio porque tengo mis razones. Marilio, suegra y cuñado, y es niño, y uno de quilla, de la plaza, de la clipe, de tu madre, de la migrida. Son muchas complicaciones, solteras, pa' toda la vida. Señora, que no me casan nadie, que no, solteritas. El cuarto de mi vecino, en un mellisco de habitación, por eso duerme menos de las tres cabezas en el balcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal, y pita a las chimeneas como barquitos en alta mar con el barbero. No me he casado, en el terremoto de San Francisco, Dios me he librao. ¿Por qué no te casan niña, dicen por los gachejones? Yo soy compuesta y soy odio porque tengo mis razones. Marilio, suegra y cuñado, y es niño, y uno de quilla, que la plaza, que la clipe, que el lugar es que la mía. Son muchas complicaciones, solteras, pa' toda la vida. ¡Muchas gracias!